Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de algo realmente importante Que es, quizá, la posible vuelta de las colaboraciones Esto es algo que quiero que cojáis con pinzas, como siempre, y esto es algo que es básicamente opinión Simplemente vengo a contaros qué es lo que pienso, vengo a contaros dependiendo de lo que va a aparecer en el futuro Qué es lo que creo yo que acabará pasando Pero, de nuevo, esto es algo que no puedo confirmaros Así que, con lo cual, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios Siempre lo tenéis ahí abajo, es algo que, bueno, siempre leo, os lo he dicho muchísimas veces Prácticamente nunca contesto, porque para tener feedback, como siempre tenéis los directos Que, por cierto, hoy es miércoles, así que hoy, por la tarde, a las 8 de la tarde, hora española Tendremos directo en el canal de Twitch Ve al canal, que lo tenéis ahí abajo en la descripción, twitch.tv barra cc sin y t Que ahí estamos prácticamente todos los días Sé que spameo bastante el canal de Twitch, pero ya os lo he dicho muchas veces Es donde mejor me lo paso Y donde tengo conversaciones con todos vosotros Así que, pasaos por ahí Hoy, gente, vengo a hablar de el regreso de las colaboraciones Voy a comentar algo que es parte de leaks Es decir, filtraciones por parte de gente que se dedica básicamente a hacer esto Que es, pues bueno, entrar a los datos privados del juego Y sacar esa información que, por norma general, no deberíamos tener acceso a ella Hay gente en el vídeo de ayer, en el cual hablé sobre los leaks Sobre los próximos personajes, que serían Starossa, Gozer y demás Que me llamó hipócrita porque dije en varios vídeos de One Piece Que yo no estoy a favor de los leaks Esto es algo que, ya lo he dicho muchísimas veces Lo dije también con Gran Cross en su momento Pero esto es algo que tenéis que entender Y es que yo creo contenido de estos juegos Si queréis llamarme hipócrita, me podéis llamar hipócrita No tengo ningún tipo de problema De hecho, pues bueno, no voy ni a borraros los comentarios Ni nada por el estilo Pensad lo que queráis Pero me veo obligado a hacer este tipo de cosas En su momento, cuando salió Gran Cross Me negué totalmente a hacer contenido de filtraciones Todo el mundo hacía contenido de filtraciones Y yo me quedé atrás por no hacer contenido de filtraciones Pues en One Piece Fighting Path voy a hacer exactamente lo mismo No haré contenido de filtraciones Me quedaré atrás por X o por Y Y bueno, ya veremos en el futuro si acabo hablando sobre ello Por desgracia, es información que todo el mundo sabe Es información que todo el mundo conoce Y no me puedo privar de hablar de ella en alguna que otra ocasión Y en particular con Nanatsu Ya me rendí hace muchísimo tiempo Y como es algo que tampoco me interesa en exceso Pues bueno, me entero y ya está Y os lo traigo aquí Que sé que muchísimos de vosotros os interesa Con el One Piece, ¿qué pasará? No lo sé Por lo pronto voy a evitar hablar de leaks Pero es lo que hay Si me dedico a crear contenido sobre esto Tengo que traeros información Si no traigo información, ¿a quién buscaréis? A otro que la traiga Pues bueno, es oferta y demanda, gente Es lo que hay Tenéis que entenderlo No hay mucho más Y después de este pequeño momento de spam Y de simplemente, pues bueno Hablar un poquito de mis mierdas Vamos a hablar, insisto De algo que formaría parte de los leaks Formaría parte de información Que se filtró ya hace, diría, un mes o así Cuando ya tuvimos información sobre el nuevo Arturo También tuvimos, como siempre Que si notas del parche, que si demás Siempre tuvimos también algún que otro personaje filtrado Creo que estaba por ahí el personaje este Que es como Van Pero que es la novia Es que, ¿por qué a los Vans les gustan las haditas así chiquititas? Tengo miedo Pero bueno Que sería como Van Un personaje que estéticamente es como Van Y básicamente A ver si lo puedo encontrar Y os lo digo directamente Sin ningún tipo de fallo Creo que lo tengo por aquí Aquí está Que si Kaz Que si Gelda Que si Kyusak Etcétera Había uno de los cambios En dichas notas del parche Que suele proporcionar los Regents Donde nos decían Que unidades de la Slime De la colaboración del Slime Van a ser bufadas Esto es algo que salió también En el podcast de los gachavales Que si no seguís a los gachavales Os recomiendo Tanto en Twitter Como en Twitch Como en todas las redes sociales En Reddit También en el subreddit Pues básicamente Este tema salió a la luz Y es ¿Qué pensábamos Después de ver estas filtraciones? Después de ver Esa pequeña filtración Que se hizo hace ya un tiempo ¿Qué pensábamos que iban a hacer Con los personajes de la collab? Como sabéis Los personajes de la collab del Slime Fueron los primeros Personajes en aparecer Como colaboración Luego apareció la de Shingeki Luego apareció la de Kof Si no recuerdo mal Y ya estamos en las colaboraciones actuales Creo que no me estoy dejando ninguna Ahora sería Stranger Things Y luego Recero Pero los personajes del Slime Tienen la peculiaridad De que al ser Los primeros personajes de colaboración En su momento Estaban decentes Pero a día de hoy Ya son totalmente inútiles O sea No cabe en la cabeza De absolutamente nadie Que un personaje como estos Se pueda llegar a utilizar Son personajes muy chulos Son personajes muy bonitos Pero Como ya tienen muchísimo tiempo Dentro del juego Son prácticamente inviables Esto no ha pasado Con todos los personajes Hay algún personaje UR Que ha sobrevivido A este paso del tiempo Como yo que sé A lo mejor no son Los más viables del mundo Pero puedes utilizar A Merlin Roja Puedes utilizar a Van Puedes utilizar a Gilthander En según que situaciones Pero estos personajes Ya os digo yo Que no los he visto Prácticamente nunca Excepto en su momento Que estaban bufados Para el evento Reimuru O Reimuru Que a mi me gustaba Llamarlo Reimuru Que era por así decir El protagonista Bueno por así decir No es el protagonista Si que tenía su gracia Pero tiene un kit Bastante anticuado Para lo que estamos Acostumbrados ya Dentro del propio juego Y es que bueno No creo que sea viable Utilizar un personaje Como este a día de hoy Pero como os mencionaba Van a bufar Esta colaboración De algún modo u otro Y en dicho podcast Hablamos sobre Como creíamos Que lo hiciesen Podrían hacerlo Con cambio de habilidades Pero también hay que tener en cuenta Que estos personajes Son los únicos De todo el juego Literalmente los únicos De todo el juego Que no tienen Engraving Ya sabéis que el Engraving Es esta mecánica Me he equivocado Porque iba a hablar con Berlín Y sin querer He ido a ponerme una birrita Pero bueno Básicamente el Engraving Ya sabéis Este recurso Que lo que nos permite Es poner un equipamiento En particular A un personaje Para que cuando lo pongas Con ese personaje En particular Pues bueno Tenga más estadísticas Y básicamente Todos los personajes De colaboración Eren Lo que estamos viendo Por aquí Kyo Mai Todos los demás Tienen UR Incluso los nuevos personajes De la collab Como sería Eleven Jim Etcétera Pues todos Absolutamente todos Tienen el Engraving Menos los personajes De la collab Con el Slime Personajes que no No tuvieron Engraving En su momento No sé si es porque En su momento Pues no estaba Preparado como tal Este recurso Y no lo habían planteado Como tal Pero básicamente Una de las alternativas O una de las opciones Que tienen para Buffar estos personajes Es simple y llanamente Introducir este Engraving Porque ya sería Un buffo directamente Pero vamos a pensar En el caso En el que Buffasen las cartas En el caso De que buffen las cartas ¿Qué pensáis? Como siempre me gusta Leer vuestras opiniones Dejádmelo en los comentarios Y si queréis Debatir sobre esto Pasaos por el directo Que lo tenéis siempre Abajo en la descripción Hoy a las 8 de la tarde Como siempre Pues ¿Qué pensáis? Es justo Yo creo que no es justo Ya sabéis que las colaboraciones Hasta el momento No han vuelto Y son unidades Que no se pueden Volver a conseguir Es justo que si tú Has tirado en su momento A estos banners Y no sacaste Todas las unidades Porque dijiste Bueno es que no son Tan buenas No son tan interesantes Y a día de hoy Los buffen Que tú no puedas Conseguirlos A mí personalmente No me lo parece Con lo cual En el caso de que hagan La mayor o la menor Mejor dicho La menor modificación En las habilidades De los personajes Yo creo que lo justo No lo que creo Que vaya a pasar Yo creo que lo justo Sería que estos personajes O que esta colaboración Tuviese un revamp Para quien no lo sepa Un revamp Se resumiría en Que vuelva a aparecer Esto es algo Que tiene muchísimas Conotaciones Que básicamente Lo hacen Muy pero muy complicado Que ocurra Porque como sabréis Al ser una colaboración Pues hay contrato Y bastante dinero De por medio Ya sabéis que bueno Aquí colaboran dos animes O en este caso Un juego y un anime Y lo que hacen es Básicamente juntarse Para generar recursos O para generar dinero En este caso De una forma conjunta Entonces pues bueno Se vende el DC Grand Cross Contra todos los derechos De el anime del slime Y en su momento Pues bueno Generó X cantidad de dinero Si ahora Volviesen a sacar A ese banner Seguramente Le deberían Parte de los ingresos O deberían Volver a pagar La licencia De este anime En cuestión Que sería el anime del slime Para volver a colaborar No creo que pudiesen hacerlo A su gusto El simple hecho De sacar el banner Y esto os lo digo Porque No hay mayor caso O mayor ejemplo Que con la collab De Shingeki no Kyojin Con el boom Que pegó Esta temporada De Shingeki no Kyojin ¿Creéis Que los de Nelmarble Si hubiesen podido No hubiesen hecho Un revamp De lo que sería La colaboración Con Shingeki no Kyojin? Porque yo estoy Prácticamente seguro De que habría ocurrido En el caso De que hubiesen tenido La opción ¿Por qué? Porque a Nelmarble Le gustan los billetes Otra cosa no Pero los billetes Les encantan Así que pues bueno Esa sería mi opinión Al respecto Hay temas legales De por medio Hay bastante pasta De por medio Y es algo que Bueno Puede limitar esto Opciones Que Nelmarble Vuelva a adquirir Los derechos del slime Para volver a sacar Esta colaboración Y que vuelvan a aparecer Los banners del slime Con los personajes buffados Entonces pues bueno Esa sería una de las alternativas Que Nelmarble Vuelva a pagar Por los derechos Y tengamos de nuevo El banner Con los personajes buffados Y que la gente Que ya los tenga Pues bueno Tenga la opción De volver a tirar Conseguir más dupes O simplemente pues Ya los tiene Y no tiene que tirar Absolutamente nada más Pero en el caso De que los personajes Insisto Sean buffados como tal Con sus habilidades Me parecería muy injusto Que la colaboración No fuese lanzada De vuelta Y regalar los personajes No creo que lo regalen Honestamente En el caso de que Los buffen En el caso de que Vuelva a esa colaboración Sería la primera Colaboración En volver En toda la historia De Grand Cross Y esto sentaría Unos precedentes Porque estamos acostumbrados A que este tipo de banners No vuelven Y en el caso De que volviese Ya no sería tan importante Tirar a las colaboraciones Porque en algún momento Cualquiera de ellas Podría volver Sí que es cierto Que con este anime O con esta colaboración En particular El caso es más grave En el sentido de que Los personajes son Totalmente inútiles No tienen engraving Y demás Con lo cual Pues bueno Que volviese esta colaboración Tendría algo más de sentido Que que volviese A la larga Re cero Pero podría volver ¿No? Podría volver Y eso significaría Que tú Podrías Esquipear un banner De colaboración Sin las Conlocataciones negativas Que eso podría tener En tu futuro ¿No? En el futuro de tu cuenta Pero sí que es cierto Que si van a tardar En volver Un año y medio O dos Respecto a cuando Aparecieron por primera vez Tampoco es que te vaya A salir tan bien La jugada Pero bueno Ya tendrías la oportunidad De esquipear algún Que otro banner de collab Porque acabaría volviendo Pero bueno Esto es algo que Para mí es un sueño Yo creo que esto No va a ocurrir realmente Yo creo que Les meterán el engraving Y ya está En el caso de que Buffen las habilidades Personalmente no creo Que vaya a volver el banner Pero bueno Ojalá me sorprendan ¿Por qué? Porque me hacía feliz Que buffasen a los personajes Porque como sabréis Los personajes del slime Son bastante mediocres Pero los personajes De Shingeki A pesar de que salieron Más tarde Y que tienen engraving Y demás También son bastante Mediocres Y teniendo en cuenta Que Shingeki Me haría bastante ilusión Porque gualeé bastante fuerte Cuando apareció esta colaboración Y sabéis que tengo A Eren 6 de 6 Un personaje que Sinceramente Me encanta Ya sabéis que bueno Gran Cross No me llama la atención tanto Mejor dicho Seven Deadly Sins No me llama la atención tanto Y cuando hicieron una colaboración Tan chula Como para mí Fue la de Shingeki La verdad es que estaba Súper hypeado Y súper contento De por fin tener personajes Que realmente me gustan Dentro del juego Que por cierto Esto está muy adísimo Pero bueno Sin más Podrían buffar a Eren Podrían buffar a Levi Podrían buffar a Mikasa Y estos personajes Y estos personajes A pesar de que De que de por sí Son decentillos Pues un buffo Les vendría bien La verdad Un buffo Les vendría Bastante bastante bien Ojalá algún día Gente Ya lo iremos viendo De momento Es todo un sueño E insisto Me gustaría que me dejaseis Vuestra opinión Sobre lo que creéis Que va a pasar En los comentarios Nada más Yo me voy a despedir por aquí Con el sueño De que por fin En algún momento Acaben haciendo un buffo A estos personajes Y que puedan ser jugables Ya sabéis Ese equipo de transformaciones Que os traje una vez al canal Con Eren Con Camila Y demás No sé Me gustaría que en algún momento Pudiese llegar a ser algo Algo medianamente viable Ya sabéis que bueno Tampoco soy muy fan De que los equipos de colaboraciones Se usen mucho Pero bueno Si van a volver los banners De vez en cuando Tampoco estaría tan En desacuerdo con ello Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like E insisto Ahora más que nunca Déjame tu opinión En los comentarios Que te gustaría que pasase Que piensas que va a ocurrir Si eso que escribió Regents en su momento Sobre que van a buffar Los personajes del slime Es cierto Que piensas que va a hacer Van a tener de nuevo el banner Van a poner simplemente En el engraving Os leo Ahí abajo Tenéis la opción De bueno Ponerme vuestra opinión Y también pasaros por los directos Que los tenéis también En el enlace En la caja de la descripción Que mucha gente Que piensa que son de pago Los directos son gratis Simplemente son en otro sitio Así que pasad también Por los directos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil